Propiedad de Juan José Pepe Hidalgo, para la construcción de un hotel dentro del área de recreo Guaraguá o Punta Catuano, en el Parque Nacional Cotubanamá, también conocido como Parque del Este. La medida fue sometida por la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas de República Dominicana luego de que una orden presidencial emitida el pasado 28 de enero suspendiera el desmonte para el levantamiento del proyecto LIF-Vayaíbe en la parcela 24A de esa área protegida. Sobre este particular y lo que ha generado, hay que cuestionarnos, ¿cómo surge este tema alrededor del Parque Cotubanamá? ¿Quiénes participaron en la venta? ¿Cómo andamos en Derecho Ambiental en República Dominicana? Eso es lo que tenemos en este momento. Eso es la realidad que se está viviendo con relación a este tema. Miren qué bello el paisaje ecológico y marítimo. Primero poner en contexto lo que es el Parque Cotubanamá. Era el Parque del Este. Y se le puso ese nombre en honor al cacique que estaba en esa región. No ha acostumbrado a Madrid, el hermano. Que fue un cacique que defendió mucho su raza, su gente, y fue llevado preso a Santo Domingo. En 1504 fue ahorcado en Santo Domingo. En honor a él se le pone. Es un parque que comprende un bosque húmedo, un bosque seco y un bosque de transición, pero también tiene manglares y humedales en la parte ribereña del mar y tiene ahí también corales, que ambas cosas se combinan para hacer una sala de maternidad de especies marinas. Y ahí hay un contenido de más de 446 especies diferentes que conviven en el parque. Son de roca calcárea, porosas, y la cantidad de lluvia que ahí cae filtra hacia los manglares y mantiene eso en un estado de pureza que permite entonces que las especies proliferen ahí, se desarrollen ahí como si fuera una maternidad hasta coger entonces hacia el mar adentro. Y toda esta parte que tiene el parque, si se hace cualquier intervención humana, va a fragmentar esa unión que tiene entre un sistema ecológico y otro. Entre todos forman ese ecosistema tan importante que es uno de los pocos que queda en América Latina. De los pocos que quedan. Este es el más grande, el que le da más beneficio a mantener el equilibrio ecológico y biológico, de mantener nuevas especies. Aves por demás. Entonces, ¿qué tiene de malo este parque? La belleza. La belleza que tiene. Se la devuelve. Entonces, digo de malo porque sirve de tentación a capitales internos y capitales foráneos y no es desde ahora. Pasa casi parecido a lo que sucede con la Bahía de Samaná, que se viene vendiendo hace muchísimos años. Que cada vez que la isla pasaba por una distorsión de estabilidad, ya la querían vender para pagar deuda. Este parque es tan hermoso. Increíble. Que tiene muchos ojos puestos de interés para desarrollar proyectos que no van acorde con lo que fue creado. Mira, hay algunos aspectos que serían, préstame, Julio. Interesante que nosotros aquí pongamos sobre la mesa, no sé si tal vez los muchachos que son como abogados, ver qué luz aclaran para nosotros saber cuál es el proceso que se debe de hacer en este caso. Tenemos el permiso que otorga Medio Ambiente a este empresario, Pepe Hidalgo. Violando la ley, eso no debieran ir a juicio. Cierto, verdad. Estamos hablando de un área protegida, que se supone que eso no debió de pasar. Luego tenemos al presidente de la República, que por un escándalo que se arma en torno a este caso tan delicado y tan sensible en lo que tiene que ver con el medio ambiente, por las áreas protegidas que involucran. Interviene el presidente de la República, destacando que no es la primera vez que este señor, el ministro de Medio Ambiente, se ve en temas que van en destrimento del propio ministerio que él, con el que trabaja, que es el ministerio de Medio Ambiente. Pero el presidente lo pone a él en la comisión. Entonces, tenemos que esta solicitud fue sometida al Tribunal Superior Administrativo por la coalición para la defensa. O sea, ¿cuál es el proceso? Sencillamente el Ministerio de Medio Ambiente podría decir, no, ya eso no va. Vamos a cancelar este contrato que se hizo o esa apertura que se le iba a dar a esta gente. ¿Tiene que llegar a los tribunales ciertamente o es por una organización de la sociedad civil que dice, vamos a someterlo porque si no se hará nada? ¿Es como hay en esa parte del proceso que al menos yo no sé cómo pasaría o cómo se manejaría? Bueno, me imagino que se trata de un recurso de amparo y va al área administrativa o va al Tribunal Superior Administrativo porque se trata de una decisión administrativa del Estado a través de un mecanismo como es el Ministerio de Medio Ambiente. Que, según lo que alegan quienes están haciendo, llevando el proceso, entiendo, yo no lo conozco a fondo, pero estoy hablando por la lógica que jurídicamente uno entiende que debe ser lo que está pasando. Claro. Entonces, como hay lo que se llama en la Constitución nuestra derechos colectivos y difusos, eso es un derecho difuso, un derecho colectivo. Es decir, todos, tú eres propietaria de tu casa y de tu carro, pero también eres un tanto propietaria del Parque X, Parque Duarte de San Francisco de Macorís. Si a alguien, al ayuntamiento, se le ocurriera instalar ahí, romper en el medio y hacer una casa, un edificio o lo que fuere, pues tú, como ciudadana, tienes el derecho, producto de ese derecho colectivo, ese derecho difuso que tú tienes sobre el Parque Duarte, tú puedes llevar una acción de este tipo y eso es lo que se está haciendo. ¿Pudiera el Ministerio de Medio Ambiente decir, bueno, está bien, vamos a echarlo para atrás? Bueno, pero de alguna manera debe haber algún compromiso. Ya hay un acuerdo. Ese compromiso pudiera llevar a una demanda posterior en contra del Ministerio y quizás, aun cuando él entienda que debió de echarlo para atrás porque la situación que se ha presentado es preferible que lo haga un juez, porque así queda sin responsabilidad él. Pero perdóname, pero ¿en qué carajo estaba pensando este hombre cuando otorga ese permiso? Espérate, eso el primer permiso lo otorgó Hipólito y fue llevado a juicio eso y fue descartado en la justicia que no se puede en un parque, en un parque porque no es de ahora. Ese hombre, Pepe Hidalgo, tiene más de 20 años en eso porque es que es tan interesado, porque eso es extraordinariamente bonito. Y ahora vienen con una teoría de un desarrollo turístico, disque ecológico, pero lo primero que hacen es que le meten como 500 bulldozers a eso y se llevan una franja del tamaño de 5 estadios y lo que se espera es que ahí no va a quedar nada parado, nada. Entonces, nuevamente, violando la ley. ¿De qué se aprovechan? Son vainas que molestan. ¿De qué se aprovechan? El ministro de Medio Ambiente es un negociante, no es un ecologista, es un vendedor de agroquímicos. La primer desfase que hizo el presidente Danilo fue nombrar a su amigo Ángel Esteves, que él sabe que es lo que es un negociante. No es más que eso. Y lo mantiene ahí, es lo grande. No, es que él tiene una cadena fuerte con José Ramón Peralta también porque los víveres no son vacíos. Después de que... Es que es un asunto de Estado. Eso que está pasando ahí es un asunto directo de Estado. Eso no es melaganariamente. Eso no es cualquiera que está detrás. Mira que se atreve, perdón, amado, a hacer una comisión y ponerlo a él otra vez. Después de lo que ocurrió con el caso donde, cuando el presidente Hipólito Mejía, que ya había cosas juzgadas, porque si se decidió en los tribunales ya había cosas juzgadas. Es decir, había una decisión de un tribunal... Un referente. La decisión de un tribunal que de alguna manera funge in ren. Es decir, funge para todos. Porque si tú no puedes, porque daña la ecología, yo tampoco porque haría lo mismo. Entonces, la decisión de ese tribunal tiene que de alguna manera servir para todos. Bien. Miren, con relación a esto, sí existen proyectos ecológicos. Lo que hay que, por ejemplo, determinar la forma en la que se va a trabajar. Le voy a compartir al WhatsApp una imagen, por ejemplo, de Caño Hondo. Eso está en Sabana de la Mar. Está, de hecho, interno dentro de una montaña. Y es un proyecto que a mí me pareció maravilloso. Existen muchísimos proyectos ecológicos, pero hay áreas protegidas que no se permite absolutamente nada. Sí, correcto. Le mandé al WhatsApp, muchachos, desde el programa, una fotografía de esto de Caño Hondo en Sabana de la Mar. Es un lugar preciosísimo. Todo lo que hay ahí es natural, muy interesante, incluso en las habitaciones. Parte de las paredes son las rocas de la montaña. Es algo impresionante que yo le invito a la gente a ver. Y que si tú... No, no ha llegado. Es que está desconectado, me dice aquí. Por ejemplo, aquí en la zona alta de San Francisco de Macorí está un lugar que se llama Rancho Don Lulú, que incluso es, independientemente de que se hizo una pequeña construcción ahí, es un lugar ecológico que realmente no afecta tanto el medio ambiente. Ahora, lo que había que ver es precisamente el impacto medioambiental que provocaría la construcción de este lugar. Miren eso. Eso es en Sabana de la Mar. Juan, la ley son claras, Oacne, áreas protegidas. Cuando se declara Parque Nacional, no se permite absolutamente nada. Proyectos ecológicos se pueden construir en muchísimos lugares que interactúan bien con la naturaleza, pero hay áreas que no pueden ser intervenidas de ninguna manera. ¿Dónde es eso? Por las especies endémicas que ahí están, por la calidad y lo que ofrece, no se pueden fragmentar. Si tú te das cuenta, por ejemplo, esta construcción, eso que tú ves, las paredes, un 50% es la roca de la montaña, algo realmente impresionante y preciosísimo que yo vi con muy buenos ojos cuando estuve por allá en vacaciones y me di cuenta que sí, que se pueden hacer proyectos, no necesariamente en este parque, no estoy diciendo que hay que construir en ese parque, sino que a veces hay una negativa a todo lo que significa la construcción y no siempre es así. Claro, hay lugares donde no se permite. Y comprando tierras sin título, porque eso no se vende, eso no tiene título. Son un grupo de gángster, de bandidos que están ahí saqueando los recursos naturales del Estado, de todos nosotros. Miren, y no sé si tú vas a leer algo sobre eso. Cambiando un poquito de tema y antes de que entremos a otra parte, es interesante muchachos destacar lo que pasó ayer con Iris Guava. Yo tengo ese tema. Esta señora que se coló un audio ahí donde ella manda a atacar a los periodistas que le están criticando, yo creo que el gobierno debería cancelar. Yo creo que Iris Guava hoy no debió amanecer en su cargo, debió ser destituida inmediatamente por esa acción. ¿Por qué? Igual que el ministro de Medio Ambiente. Porque, claro, igual que también que el procurador, porque no puede ser que un funcionario público que tiene una ley en la cual se ampara, oigan esto, un funcionario público que tiene una ley en la cual se puede amparar, recurra a este tipo de acciones para usted justificar una acción que usted está llevando a cabo. ¿Cómo es posible que Iris Guava mande a atacar a Uchi Lora, mande a atacar a Altagracia Salazar por el hecho de que le estén criticando? Lo primero es que yo debo decir aquí, la ley la protege. Fígan esto. La ley protege al plan social de la presidencia con relación a eso. Y yo tengo la ley aquí, mis manos. De acuerdo a la interpretación tuya. No, no, no. Yo lo puedo leer. No, eso es de acuerdo a la interpretación tuya. Yo lo puedo leer. Yo lo puedo leer aquí. La 15, la 15, 18, 196. No, no, yo la tengo en mi mano. Lee el párrafo 4. Lee el párrafo 4. El 4, vamos a ver. Mira lo que dice aquí. Léetelo. Mira aquí. Si me enfocan aquí, dice el artículo 196 de la ley 15, 19. ¿Verdad? Durante la campaña electoral la publicidad de los actos de gobierno tanto nacional como municipal no podrán contener elementos que promuevan directa o indirectamente la motivación del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos a cargo público de elección popular. Lo que no pueden tener, si lo que no pueden tener... No, 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 no explique. Sigue, sigue. Sigue leyéndola. Ajá, pero espérate. Sigue leyéndola. Lo que no pueden tener la fundita es la cara de los candidatos y los que no pueden entregar son los candidatos. No distorsiona la interpretación. Seguimos. Sigue leyéndola. Dice ahí, ojo, no podrá utilizarse las instituciones u órganos del Estado para de este ello promover candidatos o partidos a cargos de elección popular. Ah, 40 días antes de las elecciones municipales y 60 días antes de las elecciones presidenciales. Vamos a ver el próximo paro porque yo lo tengo aquí. Sigue leyéndola. Dice, atención, pues yo tengo la ley en mi mano. Sí, sí, sí. Se excluyen, se excluyen, enfócalo aquí para que la gente lo vea, que te la leí. Mira, se excluyen de esta prohibición los programas de asistencia social. ¿Qué es el plan social? Sigue leyendo. Sigue leyendo. Se excluyen. Sigue leyendo. Ayuda comunitaria de servicios públicos habituales que estén contemplados. Habituales. Habituales. Y el plan social no es habitual. Es habitual lo que está haciendo. El plan social no es habitual. Qué inocente. Tú vas a decir que es habitual lo que está haciendo. Señor, la pasión política. Mil millones de pesos. La pasión política tuya. Mil millones de pesos. Lo que no puede hacer y enfócame aquí. Es habitual eso. Enfócame aquí pero no te sulfures. Es habitual. No es que tú quieres intorsionar. La verdad es esa ley. Miren lo que no debe ser. Sigue leyéndola. Lo que no debe ser es aumentar. Sigue leyéndola. Para dar una vaina. No, no, no. A mí no. Miren, enfócame aquí. Lo que no pueden hacer es aumentarlo. Dice aquí no podrán ser aumentados ni los beneficiarios ni los montos asignados a esto. Ah, pero qué coincidencia. Ahí sí es que hay que focalizarse en si el año pasado hubo una cantidad, por ejemplo, de... Qué coincidencia. Señores, pero así no podemos. Pero tú me pediste a mí que le llena el párrafo. Yo lo estoy leyendo. Tú vas a creer que uno es estúpido aquí. Yo lo estoy... No, no. Nadie te está diciendo estúpido. Igual que Iri Guava que ya voy a ir estúpido a Orlando. No, no. Igualito. Yo estoy diciendo aquí que Iri Guava debe ser cancelada. Están usando los recursos del Estado, señor. A Iri Guava hay que cancelarla. Para motivar, a distorsionar la realidad de la votación. No debería pasar de hoy que vengan cancelar. Ahora, ahora, la ley, la ley no lo prohíbe. abusando de la pobreza de su país. La ley no lo prohíbe. No lo prohíbe. No lo prohíbe. No lo prohíbe. Lo prohíbe. Yo tengo la ley mi mano. Yo tengo la ley mi mano. No lo prohíbe. Óyeme, Fulvio. Lo que no se puede es aumentar los montos con relación al año pasado. Si el año pasado, en esta misma fecha... En tu interpretación no lo prohíbe, pero hay un asunto que se llama interpretación teleológica. Hay un asunto que lo que intenta esa interpretación es establecer cuál es el interés del legislador cuando hace la ley en el momentum. Es decir, cuando tú lees eso, lo que el legislador quiso hacer en el momento en que hizo la ley fue decir durante el proceso durante el proceso de elecciones hay que evitar que el gobierno producto de que maneja el presupuesto nacional utilice mecanismos para promover directa o indirectamente a sus candidatos. Eso es lo que está evitando esa ley. ¿Y cómo lo hace? Si tú lees el párrafo 4 el párrafo 4 redondea lo que dice adelante lo que dice adelante la ley. Pero mira lo que dice aquí vamos a leerlo el párrafo 4 para poner a la gente en contexto yo lo tengo aquí incluso se lo mande muchachos dice aquí está prohibido durante los 40 días yo se lo había dicho a usted de eso que no es verdad que el gobierno puede paralizar las inauguraciones miren esto está prohibido durante los 40 días anteriores a la fecha fijada para la celebración de los comicios municipales 40 días municipales y 60 días anteriores a la fecha fijada para la celebración de los comicios presidenciales y congresionales la realización de actos inaugurales de obras públicas por el gobierno central y las alcaldías ¿y de qué estamos hablando? ¿y de qué estamos hablando? ¿y de qué estamos hablando? dice aquí así mismo el gobierno central las entidades públicas descentralizadas y las alcaldías se obtendrán de realizar propaganda programas de apoyo social y comunitario extraordinario pero mira lo que dice ahí mira lo que dice ahí extraordinario y este no es extraordinario extraordinario mil millones de pesos eso es lo que hay que identificar pero eso es lo que hay que identificar lo que había que ver ¿cuánto o poco mil? ¿quiere cinco mil millones? es extraordinario amado pero qué no podemos venir a este programa señores a improvisar lo que hay para poder determinar está confundiendo a la población Fulvio no podemos hablarlo de juntos usted está ahí confundiendo la población eso es lo que usted está haciendo ahí lo que tú puedes tomar si tú quieres yo te doy dos minutos tú no tienes que darme en mi pero sin interrumpirnos porque entonces no tenemos sentido o sea no podemos comunicar para poder saber te bocina nada más distorsionando la población pero qué vaina pero yo te estoy agrediendo Fulvio ¿por qué tú me dices bocina? al pueblo lo está agrediendo pero ¿por qué tú me llamas bocina? al pueblo lo está agrediendo tú puedes demostrar aquí que yo por ejemplo cobro el gobierno yo estoy diciendo la verdad yo estoy diciendo la verdad lo que pasa es que a ustedes le duele porque es una mala interpretación eso es lo que usted está haciendo para poder determinar comprando le voto a los pobres con mi gaja es una mala interpretación comprando le voto a los pobres con mi gaja con eso esas compras son extraordinarias hay que ir a los años pasados y si ella en los años pasados gastó una cantidad menor que esa entonces sí de ahí en adelante es extraordinario no lo que hay que ver si lo programas atención Iri Guava llévate al señor Yerjate abogado que lo va a necesitar mira cuando cambie cuando haya cambio de gobierno se le puede impedir lo que la ley no prohíbe cuando haya cambio de gobierno a ella que se prepare que la auditoría le va a llegar oye que lo que hay que determinar no con la contraduría que ella tiene oye que lo que hay que determinar no con la cámara de cuenta que ella tiene le va a llegar la auditoría que se prepare oigan esto lo que hay que determinar es la regularidad la regularidad con que los programas se desarrollan cuál es la cantidad y si esa cantidad me estás dando la razón no yo no te estoy dando la razón claro porque me estás dando no espérate que hay que ir al pasado óyeme hay que ir al pasado tú vives quejándote de que te interrumpen y tú no dejas hablar a la gente entonces qué es lo que hay que determinar lo que hay que determinar es eso aumentó es extraordinario claro que lo es y tú sabes por qué lo es porque nada más hay que ver lo que está pasando todo el mundo todos los candidatos están dando funditas y eso es lo que la ley intenta prohibir lo que pasa que tú has hecho una interpretación acomodaditicia con la finalidad de que lo que tú has dicho se cumpla en la interpretación que tú haces es una cuestión de lógica vamos a es una cuestión de lógica o es una cuestión de tu lógica vamos a ver buenos días vamos a ver la llamada aló sí buenas aló sí buenas lo escuchamos dele Efrazo y Calvert dígame Francisco Alberto suéltela mira ahí yo que estaba leyendo respecto a las obras que el gobierno está inaugurando ajá tú sabes que los presidentes lo pone el país pueblo para que hagan obras de todos los pueblos que necesita si el gobierno está haciendo obras yo creo que los otros partidos tienen que dejar que cumpla con las obras que ella haga como no muchas gracias no las alcaldías 40 días antes de las elecciones no pueden inaugurar y el gobierno 60 días antes tampoco puede inaugurar que así no es la interpretación para las elecciones escúchame para las elecciones municipales 40 días antes gobierno y todo el mundo no no y 60 días 60 para las elecciones presidenciales vamos a leer el párrafo señores que no podemos míralo ahí dice está prohibido durante los 40 días vamos a él lo va a leer pero señores es que se nos está echando el tiempo encima en una discusión bizarra tú no lo vas a convencer a él ni él te va a convencer a ti léelo léelo no y al público que saquen sus conclusiones y a los jueces que no están viendo que saquen sus conclusiones exactamente está prohibido durante los 40 días anteriores a la fecha fijada para la celebración de comicios municipales por eso es mi hermano oigan municipales y 60 días anteriores a la fecha fijada para las elecciones presidenciales y congresionales la realización de actos de obra pública la inauguración pero es lo que estamos hablando lo que yo estoy diciendo para el gobierno central es 60 días para las municipales son 40 está equivocado bueno me he llamado bueno y te quemaste en el examen vamos a saludarlo sigue estudiando sigue estudiando a Francis Rodríguez que se suma al panel buenos días buenos días a todos nos integramos dime Francis todo bien yo creo que que bueno siempre ha tenido la presunción o la creencia o la interpretación de que cuando se refiere a municipales es para los municipales y cuando se refiere para lo presidencial es para lo presidencial recuérdate que el estado es uno y dentro de esa organización del estado el poder ejecutivo dirige esa organización incluyendo a los municipios cuando se trata de presupuesto es a través de la ley 166 que reciben los municipios el presupuesto del estado y el estado está enfrascado en una campaña de municipales y luego se va a enfrascar en las presidenciales y congresuales por lo tanto a partir de ese momento 40 días antes más 60 están vedados vedados todo acto que tienda a promover candidatos con una especie de asistencia social y eso es para todo el mundo ahora la junta ha dicho al gobierno en la junta el propio Castaño Guzmán aunque un poco tímido le ha dicho tienen que dejar de hacer eso porque la ley no lo prohíbe ya hay una resolución de la misma junta la ley no prohíbe vamos a la llamada buenos días buenos días sí